Del C. Rodríguez, Fotoarchivo, Caracas, un tercer grupo de presos políticos venezolanos recibieron este miércoles medidas sustitutivas de libertad. Fueron escarcelados 43 presos, entre los que figuran Villica Fernández y Merino Rojas. No obstante, podrían ser los últimos ciudadanos en recibir beneficios procesales. La presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, del C. Rodríguez reiteró que dicho proceso responde a la denominada etapa de «pacificación». No obstante, dejó entrever que este sería el último grupo de presos políticos que gozarán de dichos beneficios. «Hemos culminado entonces esta etapa tan importante en aras del gran diálogo nacional y reconciliación», expresó. Asimismo, indicó que dicha comisión se encargará de hacerle seguimiento a los casos anteriores. La Comisión de la Verdad seguirá los casos pendientes de las etapas anteriores. Comentarios presos políticos Venezuela 2 0 1 8 0 6 1 3 Perla Diana.